En Canasintra, siempre hemos dicho, los que estamos ahí en la cámara, que somos la casa de los industriales. Entonces, justo este evento, el Open House, es como abrir esa casa, primero para recibir a los socios que tengan ese espacio de encuentro petit, así digamos personalizado, con los socios que hacemos una vez al año. Pero también es abrir la casa a los otros industriales, a los emprendedores que están ahí luchando por sacar adelante su negocio industrial, a que se acerquen a esta comunidad, a hacer relaciones, a hacer networking y apoyarlos. Tenemos conferencias, estamos invitando autoridades para que se acerquen con los servicios que normalmente tienen que hacer las empresas de trámites, con ellos, acercarse para atender dudas, para resolver ahí algunos de los temas. Y por otro lado, instituciones financieras, instituciones de salud, instituciones de diversos ámbitos para ayudar a que la empresa prospere, que crezca. Tenemos pláticas enfocadas a los empresarios y sus equipos de trabajo, sus líderes, sus supervisores. Y luego tenemos también, en general, experiencia y pláticas para todos los colaboradores de la empresa. Vamos a tener ahí pláticas de motivación, de liderazgo, pero además vamos a tener servicios de diagnóstico, de salud, porque estamos convencidos que tenemos que estar bien para ser felices. Y parte de eso es que la empresa suma un protagonismo en ese papel. En este evento es algo que es el fruto del esfuerzo de todos los comités. Entonces, va a haber también una agenda para las mujeres, para los jóvenes, para los distintos sectores, efectivamente. Pero no de manera aislada, sino que vamos a estar interactuando todos juntos, enriqueciéndonos. Yo siempre he creído que el tema de los jóvenes y mujeres es un tema que tiene que estar enlazado con los demás temas. Creo que no es tan trascendente cuando dices, ah, voy a hacer el grupito por separado de la mujer. No, no, la mujer tiene que estar presente en todos los espacios. Entonces, justo este encuentro natural se da en el Open House de Cana Sintra. Ojalá pudieran atender el llamado 600 socios, es lo que estamos esperando poder recibir. Y también estamos invitando a las medianas empresas a que inviten a sus proveedores y que las pequeñas también inviten a las micro. Porque cuando hablamos de desarrollar a la empresa, estamos hablando de un desarrollo solidario. También tenemos que nosotros ir jalando a los que nos van acompañando. Y por otro lado, vamos a hablar de temas tan importantes como la transformación digital, por ejemplo. Que ahorita en el juego actual, si no somos digitalmente ágiles, es muy difícil ser competitivos. Hay justo una plática, un taller enfocado a la norma 035 y a la norma 036. Para ver el tema de bienestar laboral, pero también ver el tema de salud emocional y de salud en el trabajo, que sería el tema de ergonomía. Y es donde empezamos a lanzar todos los elementos de la empresa. Por un lado, tenemos que ser competitivos, ser más productivos. Va a haber una plática enfocada a cómo desde la productividad nos hacemos más eficientes. Y al ser más productivos, podemos repartir más beneficios con los colaboradores. Que eso es otro tema que siempre hemos creído que la empresa tiene que ser motor del desarrollo económico. La manera de ser motor del desarrollo económico es que las personas puedan ganar un mayor salario. Y la manera para hacer eso es que seamos más productivos, que podamos producir más con menos. El 27 va a ser más orientado a estrategia de negocio y el 28 va a ser más enfocado a la persona para que pueda ir cualquier colaborador. Ahí es donde vamos a hablar de la salud en el trabajo, de la ergonomía. Y luego lo interesante es que este es el evento, digamos, marco donde nos integramos. Pero los servicios de la cámara se quedan con ellos todo el año. Las capacitaciones, el acompañamiento, los networking. Y entonces básicamente es acompañar a esa empresa durante todo el año con su participación en la cámara. El evento va a ser en el Sheraton. Vamos a iniciar en punto de las 9 de la mañana. Y pues invitar a la comunidad empresarial, a los industriales, a los que ofrecen servicios a los industriales, a que se registren en el evento, que se acerquen a la cámara, ya sea en la calle Cuauhtémoc o por las redes sociales. Ahí los esperamos con mucho gusto.